Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y al 2020 Este es el primer vídeo que grabo y que voy a subir este año Así que, hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Estoy aquí sentada con una taza de café, muy contenta Hoy me voy a sentar a hablar aquí con vosotros Sobre las novedades que vamos a tener aquí en el canal Y bueno, en otras plataformas, ahora veréis Durante este año también a contaros un poco mis propósitos, objetivos, proyectos Para este 2020 Que si habéis visto el último vídeo del Christmas Hack Que por cierto, aún no me creo que al final lo consiguiera Porque hubo días que pensé, no llego Hoy no llego a ir editando como una loca Pero bueno, al final lo complete todo Así que, muy proud of myself Es el sexto año que lo hago, así que es estupendo Y nada, que me hacía ya falta sentarme aquí a charlar con vosotros Me he tomado unos días de vacaciones Que sabéis que siempre en enero, en principio, al menos me gusta Respirar un poco porque después de la locura que es diciembre Que es que son 31 vídeos non-stop Y la gran mayoría son editados el día antes por los vlogs y demás Acabo bastante cansada Además, si habéis visto el 31, como os decía 2019 no acababa muy bien para mí Tampoco ha empezado muy bien 2020 Pero bueno, ahora estoy comenzando a remontar Y empezando a estar un poco más positiva ante todas las situaciones Y bueno, lo malo viene, pero lo malo pasa Y luego vienen cosas buenas Así que yo me propongo este año reunir todo mi positivismo Mi optimismo, mi buena vibra, mi buen todo Para afrontar estas cosas primero y solucionarlas Y nada, y empezar a vivir 2020 más felizmente Por favor Pero no dejando los dramas aparte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido este inicio de año? ¿Cómo ha ido el fin de año? También contadme en comentarios qué tal estáis Cuál es la sensación que tenéis de este 2020 Que os vais a proponer hacer ¿Qué queréis hacer con estos días que se presentan? Que yo no me he dado ni cuenta Y ya estamos a 10-11 de enero Y es como... Creo que este año va a ser otro de estos años como 2019 Que va a pasar volando Pero bueno, nada Vayamos a empezar ya a comentar novedades del canal Y cositas que tengo que explicaros De este 2020 Vais a ver que sí Cris va a volver a cambiar el horario de publicación Hasta ahora cuando lo seguía Venía publicando los lunes, los miércoles y los viernes Pero por la incorporación de otra plataforma A la cual voy a estar trabajando Que ahora os comentaré Pues he decidido cambiar un poco estos horarios Y tendremos vídeo aquí en el canal Los martes y los jueves Y me he propuesto con el tema de encontrar trabajo y tal Y si encuentro otro trabajo Pues tampoco sé las horas y la disponibilidad Que voy a tener para el canal Por lo tanto Mínimo Mínimo habrá dos vídeos a la semana Y si puedo haceros un tercero Pues tendréis un tercer vídeo Los sábados Pero ya os digo Esto va a depender sobre todo Del tema del trabajo De las horas que tenga Y bueno Todo lo que tenga que llevar a la vez Así que mínimo, mínimo, mínimo Pero mínimo Habrá dos vídeos a la semana Y si estoy extra Y puedo Y tengo tiempo Habrá un tercero ¿Y por qué cambia el horario? ¿Y qué es esta nueva plataforma En la cual voy a estar trabajando también A partir de esta temporada? A partir de ahora Pues bien Después del directo Después de reflexionarlo mucho Después de valorar todo el esfuerzo Que invierto En tanto esta plataforma Como el resto de cosas que hago Pues he decidido Abrirme una página de Patreon Que para todos los que no lo sepáis Es básicamente una página Donde tú ayudas económicamente A tus creadores favoritos Para que los creadores O sea, si yo Podamos seguir dedicándole tiempo Y bueno El focus que necesita Todo este trabajo ¿No? El de sentarte a grabar De dictar Pensar los vídeos Pensarlo todo El resto de cosas que hago Que si escribiste Y no sé qué Pues para ayudar un poco Con todo este tema Os dejaré abajo En la cajita de información Todos los enlaces A la página de Patreon He creado 8 categorías diferentes Que van desde el dólar Hasta los 100 Creo porque es una burrada Pero da igual No sé Cada categoría tiene como Sus beneficios Tenéis beneficios mensuales Y beneficios que son De una sola vez Una de las cosas Que más me gusta Es que le he puesto Un nombre diferente A cada categoría Que son nombres Por ejemplo Tenemos la categoría café Tenemos la categoría galleta La categoría hack La categoría grace La categoría tattoo Y la categoría libro Y alguna más creo Porque creo que me ha dejado La girasol Y cada categoría A cuanto más dinero Aportas Pues más beneficios O beneficios Más grandes Obtienes Entonces bueno No me voy a enrollar tampoco Porque nos podemos estar aquí Mucho rato comentándolo todo En la página de Patreon Lo tengo todo súper bien explicado Todos los beneficios Que obtenéis Y demás Así que si os interesaría Si queréis Y podéis ayudarme Pues os dejo abajo Los links ¿Qué contenido nuevo ¿Qué contenido nuevo voy a crear En esta plataforma? En Patreon Vamos a tener Posts nuevos Voy a hacer encuestas Y os voy a preguntar De ideas para vídeos Categorías para vídeos Vais a recibir por ahí Las novedades antes que nadie Incluso que en Instagram O sea Si en Instagram Os voy manteniendo Un poco más al día De mis cositas A veces os pregunto ¿No? Que hacemos lo de las encuestas Para vídeos Os pido ideas de vídeos Para el web journal O cosas así Todo esto lo voy a mover A Patreon Vamos a tener Más directos También en esa plataforma Porque es una plataforma Que es súper completa Te permite hacer Muchísimas cosas Para poder conectar Mucho mejor con tu audiencia Con la comunidad que creas Y es una De las cosas que me ha sorprendido Mucho de esta De esta plataforma Que no la conocía mucho La verdad Y otra cosa que voy a intentar hacer No ahora A principios de año Pero que es un proyecto Que no me lo había planteado Y me lo habéis pedido algunos Y es algo que me apetece Mucho empezar Y es hacer un podcast Quizás planteo Igual que hago los vídeos A veces aquí en el canal De los Hablemos Que simplemente me siento aquí Con una taza de café O una infusión O lo que sea Y hablamos sobre un tema O hago una reflexión Sobre un tema Pues quizás me planteo Hacer un podcast Así Y esto a mí lo compartiría Por la página de Patreon Bueno, no sé Tenéis toda la información Y demás en la página Y ya pues más adelante Os iré comentando A ver cómo voy a plantearlo Porque ya os digo Dependiendo de la categoría Que escojáis Pues hay unas ventajas O otras Hay más contenido De un tipo o de otro Así que bueno Entrad Si queréis ayudarme Pues yo Happy Flowers Feliz En serio Gracias ya Por adelantado Y más novedades Este año Muy relacionado Con los objetivos Y los proyectos Que me planteo Que lo comentaremos Ahora al final del vídeo Voy a incorporar Para el canal Nuevas categorías Como por ejemplo El Zero Waste Vamos a tener muchos vídeos De Zero Waste Voy a probar De hacer Do It Yourself Recetas De cosas que quiero probar Voy a hacer como una especie De diario De todo lo que vaya probando De los cambios que he hecho Dándoos tips Recomendaciones Probando cosas Así que el Zero Waste Va a estar muy presente Durante este año En el canal Los vlogs los voy a mantener Porque es que de verdad Todos encantan Y a mí también me encanta Hacerlos Son uno de mis vídeos Favoritos de hacer Así que tendremos Muchos más vlogs Vídeos de organización El house tour Ahora que está terminado Todo Vídeos de Pues yo que sé De Do It Yourself Decoración Quiero salir un poco De mi zona de confort Y hacer más cositas Igual que cuando hago El Christmas Hack Os hago vídeos De Do It Yourself De decoración Y de cositas de Navidad Pues quiero pensar Vale pues Ostras quiero hacer esto en casa O quiero hacerme esto Con una libreta Pues como lo puedo hacer yo Y entonces a grabaros El Do It Yourself Y así pues también Ir probando cosas nuevas Quiero también Hacer vídeos de recetas Porque para este año Me propongo seguir El tema del Real Fooding Que de esto también Vamos a hablar bastante En el canal Porque es uno de los objetivos Que tengo en cuanto a salud En cuanto a cuidarme más Y también quiero Probar cosas nuevas Quiero probar recetas nuevas Porque soy muy tiquismiquis Con la comida Tengo muchas manías Y soy No No O sea Muy rara A la hora de comer Y quiero salir un poco De mi zona de confort Y probar recetas nuevas Porque cocinar también me gusta Pero entonces es como que Me acabo aburriendo Porque sigo comiendo Las cuatro cosas de siempre ¿No? Entonces quiero ir No van todo bien por ese lado Y creo que voy a animar A haceros vídeos de recetas O os compartiré recetas Por el blog O por el Patreon Ya veremos Estos son ideas que lanzo Y que vosotros Obviamente me podéis dar Vuestras ideas O sugerencias abajo En comentarios Porque sabéis que me ayudan Un montón Vamos a tener vídeos de estudios Sí Sí Porque voy a seguir estudiando Tengo que retomar el PER Veremos a ver una vez Ya cuando encuentre trabajo Y tal Valoraré ya después de Japón Que hago con el PER Si me lo voy a sacar este año O si no Pero sigo estudiando japonés Porque sí El japonés es uno de mis objetivos De este año Así que Os voy a hacer vídeos Pues esto Enseñándoos como estudio japonés Los materiales que tengo Vídeos más de estudios De volver a hacer vídeos De tips Y tips de motivación Que me los habéis pedido un montón Pues estoy haciendo mucha reflexión Últimamente Por todo esto Que os estoy diciendo Que estoy pasando una época Un poco mala Que mi año no ha empezado Especialmente bien Pues voy a hacer Un poco de brainstorming De sacar ideas De decir Vale ¿Cómo salir del pozo Cuando estás mal? O ideas de positivismo Y estas cosas De estas también quiero haceros vídeos Porque sé que son vídeos Que me ayudan A mí hacerlos Y os ayudan a vosotros Así que es como un win-win Así que Voy a intentar haceros más vídeos De motivación Y organización Personal Y desarrollo personal Y obviamente Japón va a seguir siendo el rey Este año Básicamente porque Me voy a Japón en marzo Y voy a preparar los vídeos De cómo organizamos el viaje La maleta Vídeos de allí Cuando vayamos Es que quiero grabar muchas cosas Así que Sí, vamos a tener Japón Y el Japón es muy presente En el canal Porque es una de mis pasiones Y obsesiones ahora mismo Así que sabéis Que yo os comparto Todo lo que me tiene a mí loca Así que vais a tener Mucho Japón Y japonés en el canal Y dos novedades más Que estoy muy contenta De haberlo hecho De haberlo pensado Y haberlo cambiado Que tienen que ver con algunos vídeos Que hago aquí mensualmente En el canal Seguimos manteniendo Los wrap ups De lectura A final de mes Que sabéis que os comento Todas las lecturas que hago Pero sí Ya por petición popular Porque hace mucho tiempo Que me lo pedís Me he decidido Me he lanzado A montar un club de lectura Donde vamos a compartir lecturas Durante cada mes del año Entonces A raíz de que me lo insistierais Otra vez Otra vez En el directo del Christmas Hack Me he lanzado Me he decidido Os he pedido nombres Y estoy súper orgullosa De presentaros El Book Hack Club Que vamos a hacer Un club de lectura Pues muy random Muy descendido Muy del relax Nada de obligaciones El club de lectura Lo vamos a hacer en Goodreads Que creo que es la plataforma Ideal Para hacer esto Porque sabéis que es una aplicación Que a mí me encanta Goodreads es como una especie De red social de lectura Donde puedes compartir reseñas Tienes ahí un registro De los libros que te has leído De los que te quieres leer A mí me vuelve loca Cada vez que busco libros Porque mi lista de pendientes No deja de crecer Pero es una plataforma Que creo que Pues para montarlo Pues es estupenda He creado un grupo También abajo En la cajita de información Tendréis todos los links Por si os queréis apuntar Y voy a ir seleccionando Un libro para cada mes Y a lo largo de las semanas Pues iremos comentándolo En las líneas que hay Pues para hacer como rollo Un foro de discusiones Y tal Y a final de mes Haremos un directo Para comentar Todas las lecturas Entonces así Charlaremos cara a cara Y hacemos un poco de resumen Que nos ha parecido el libro Y que tal Estoy muy muy hype Con esto En serio Creo que va a ser Creo que me voy a enganchar A hacer esto De los clips de lectura Porque estoy súper emocionada Y en el canal Pues esto Vais a tener pues los wrap ups de lectura Y los directos Comentando la lectura De ese mes Del club de lectura Así que bueno Y aparte pues durante la semana Iremos comentando y tal En el Goodreads En el grupo que os voy a crear Lo repito Toda la info en la cajita Bueno Y la última novedad Tiene que ver con el vídeo De favoritos del mes El vídeo de favoritos del mes Es un vídeo que a mí me gusta mucho ver Me gusta mucho hacer Porque es como hacer Un poco de reflexiones Recopilatorio De las cosas que Me han gustado Las pelis que he visto Y como que también Comparto con vosotros Pues estas cosas Lo que más me ha gustado del mes Y me ayuda también A hacer un poco de reflexión Este año me he propuesto También reflexionar Mucho y pensar Quiero intentar hacer más journaling Si habéis visto los vídeos Del bullet journal Sabéis que lo he incorporado También a mi organización mensual Pues para tener una página Para pensar un poco más Y a raíz de estarle dando vueltas El vídeo de favoritos Hacía tiempo que se me había quedado Un poco estancado Que quería nuevas categorías Quería Quería cambiarlo Pero como es un vídeo Que a vosotros también sé Que os gusta mucho Le he estado dando vueltas Y lo hablé con Patri Obviamente Patri que No sé Patri es mi gurú personal Esta mujer ya Yo es que la adoro Yo no puedo vivir sin Patricia Ya Entonces estuve hablando con ella Y le dije Patri es que el vídeo favoritos No me encaja Me falta algo en el vídeo Vamos a mirar las categorías Vamos a ver qué podemos hacer No sé Entonces era como que Yo tenía en mente Hacer un vídeo Como más un hablemos A final de mes Que no tanto de lista De tanto enseñaros las cosas favoritas Pero es que eso Aparte del vídeo A mí también me gusta mucho Entonces con Patricia Hemos decidido hacer Dos vídeos distintos A final de mes Vamos a tener Los favoritos del mes Donde os voy a comentar Las pelis La música Los random O sea Voy a hablaros también De mis canales de Youtube Favoritos de ese mes O los Instagrams Que más me han gustado Y quiero hacer La receta del mes Porque me he propuesto Probar dos recetas distintas Cada mes De cocinar aquí en casa Entonces hablaros Y deciros cuál ha sido Mi favorita O si he comido Alguna comida diferente Pues eso Por ejemplo Y entonces este sería El vídeo de favoritos Va a ser Condensando aún más cositas De estas así Random Favoritos Pues que si aplicaciones No sé Lo que se me ocurra Pero tendremos los de siempre Que si la quote Que si la foto Las pelis Todo esto que me gusta compartir Y será un vídeo Pues más así De enumerar De contaros las cosas Que me han gustado Y tal Y entonces he separado La parte más de reflexión Que hacíamos Pues por ejemplo La reflexión Y el objetivo del mes El momento Y todo esto Que es como la parte Más emocional del vídeo Lo voy a hacer En un vídeo aparte Que se va a llamar Las Memories De ese mes Y si me seguís Desde hace mucho tiempo Yo solía hacer unos vídeos Que se llamaban Document Your Life Que era Coger una Poner una canción de base Y poner clips De blogs De cosas que había hecho A lo largo del mes Sin ningún tipo de narrativa Era simplemente Pedacitos Como recuerdos De momentos diferentes De cada mes Pues inspirado también Por esto De hacer un poco más De recopilación De memorias De álbum De los momentos De cada mes Pues he decidido Crear este nuevo vídeo Que van a ser Pues las Memories Aquí hablaremos Pues que si Del lugar del mes El momento del mes Haré una review De los objetivos Y las cosas Que me había planteado Lograr ese mes Y luego me plantearé Objetivos para el mes Siguiente De esta manera También es como que Me ayuda a mí A mantenerme Ahí enfocada En las cosas Que quiero hacer Y explicaroslo También me ayuda A motivarme ¿Sabes? No sé Es como Que luego también Mirar estos vídeos Y ver el progreso Que he ido haciendo Con las diferentes cosas Como he ido Evolucionando Y mejorando Luego también Este año Es el año De salir de mi zona De confort De probar cosas nuevas Y hay una categoría En este vídeo Que se llamará New Things Y ahí voy a incluir De todo Cosas nuevas Que haya probado De comida Que si he hecho arte Pues enseñaros Los dibujos O las pinturas Que haya hecho Que si he probado Hacer una cover De una canción Explicaros Que me ha gustado Intentar Eso Hacer como una súper reflexión Del mes En este vídeo Y ya para terminar el vídeo Esto lo que voy a hacer Es hacer una reflexión De pues esto Los pros Los contras Una conclusión Digamos De todo ese mes ¿No? Os juro que No sé Hizo algo click Cuando estábamos hablando Con Patri Y dijimos esto De separar los vídeos Y salió este nuevo vídeo Me gustó mucho Pero aparte Obviamente vais a tener Vlogs En plan Random del mes No sé si voy a hacer Vlog months O dependiendo de los meses Ya sabéis que con esto No me pongo tampoco Una estructura Porque los vlogs Vienen mucho a Pues las cosas que hago Si me apetece grabar O no me apetece grabar Etcétera Entonces Pues tendréis vlogs De día O vlogs de semana O resumenes de mes O lo que surja Porque la vida Es así Random Pues estas son todas Las novedades Las nuevas ideas Que me he planteado Para el canal Y ahora voy a haceros Una pequeña lista De los objetivos Y propósitos Que me planteo Para mí Los objetivos Y los propósitos Son como cosas Muy distintas Los objetivos Son cosas concretas Que sí que sí Quiero conseguir Durante el año Los propósitos Quizás son como Más hábitos O rutinas O cosas que quiero Ir implementando A mi vida Algunas Os las he adelantado Pero un objetivo Que sí que sí Que voy a cumplir Espero que pronto Por favor Es encontrar Un nuevo trabajo Nuevo trabajo Que me permita Explotar toda mi creatividad Todo lo que he estudiado Todo esto Y me permite Otro proyecto Directamente en escribir Marcado también Estar la marca Quiero enseñaros Lo que quiero crear Y quiero al menos sacar Mínimo algo Un producto Entonces Hackme Y Christine Hack Esta marca Un montón de cosas Que hago también Bajo este nombre Es uno de mis objetivos Barra propósitos De este año Porque quiero seguir Creciendo también En esta parte de mi vida Porque es una parte creativa Que me aporta muchísimo El hecho de poder compartir Con vosotros El conoceros a vosotros El teneros ahí Al otro lado De la pantalla Es brutal Y me encanta Y me inspiráis Y me motiváis un montón Entonces esto es algo Que no quiero dejar Y no quiero perder Así que Vosotros también sois Uno de mis objetivos Este año Con algunas categorías Que os he avanzado antes Que quiero incorporar al canal Van también Algunas de los propósitos Que me quiero plantear Para este año Este año Mi salud va a ser focus Quiero mejorar El tema del ejercicio físico Quiero intentar apuntarme A jiu jitsu Karate O algún tipo de arte marcial Japonés Porque si Soy friki Lo sé Pero de momento Esto está en bypass Hasta que no encuentre trabajo No sepa horarios O sea Suelto y estas cosas De momento Lo que hago es Ponerme en el comedor Y hacer mis workouts Aquí con los perros Lo normal Y bueno Más cositas de salud El real fooding Os lo he dicho El real fooding Os voy a preparar Vídeos Y historias Porque para mí También ha sido Un poco descubrir La luz Pero sí Mejorar mi alimentación Es básicamente Uno de mis propósitos Este año Y en cuanto al estilo de vida El cero waste Y el Voy a decir minimalismo Pero no va a ser el minimalismo Voy a adquirir Algunas cosas del minimalismo Como la consciencia Como la consciencia del número De cosas que tenemos El tema de Muy relacionado con el Zero waste El consumismo El tema de decir Necesito tanto de esto O no Alternativas más sostenibles Intentar mejorar En global Mi estilo de vida Para ser un poco más sostenible Y poder poner un granito de arena Y ayudar En lo que pueda A mejorar El estado de este mundo Que no sé si os habéis entrado Pero 2020 Ha empezado un poco mal Entre lo de los incendios A Australia Y todo el montón de cosas Que está pasando Y yo de verdad Yo estoy muy preocupada Por este tema Entonces yo quiero poner De mi parte Y quiero intentar hacer Todo lo que pueda Pues para ayudar Así que el zero waste Va a estar también a tope Tanto en el canal Como en mi vida Igual que el real fooding Y todas estas cositas Que me planteo más Para mejorar Mi estilo de vida Y bueno como os digo Propósito Barra objetivo Japonés Japón Vamos a ir a Japón Quiero mejorar Y quiero este año Sacarme el Noken 4 Me quiero poner a tope Ya no de cada viaje a Japón Porque si que es verdad A ver me meto un poco A la bronca Porque me obsesiono Con el tema de irme a Japón Ya sabiendo un montón De japonés Para poder comunicarme Que si obviamente Es una meta Que quiero Pero a veces me paso Un poco con la prisión Y las obligaciones Estas que me autoipongo Entonces a lo largo del año Para diciembre Quiero presentarme al Noken 4 Porque creo que puedo Quiero mejorar mucho Mi japonés Quiero ir a Japón Quiero volverme loca con Japón Y el japonés Es creo que ahora mismo De estudios Lo que más me motiva Y me llama la atención Si todo va bien Y encuentro trabajo Y tal Quizás me ha planteado A finales de año Apuntarme al máster No lo sé Todo depende del trabajo Que esté haciendo Pero creo que de momento Es algo que puedo dejar ahí Sí que sí que quiero Buscarme cursitos online De cosas más concretas No me hace falta Que sea en plan Con un certificado oficial O sea Que me interesa ahora Aprender a pintar acuarela Pues buscarme una clase online De aprender a pintar acuarela En plan por Youtube O lo que sea Quiero aprender cosas Que de verdad me motiven Y me ayuden En mi parte más Quizás creativa Y personal Que no tanto en lo profesional Aunque profesional También quiero mejorar En Photoshop En InDesign Y esto Bueno Esto ya viene Que me voy a hacer Muchos tutoriales Y puede haber muchos cursos De estos Para preparar todo el tema Por ejemplo De Hackney y tal Y bueno No sé Este vídeo es eterno Eterno Porque ya Claro Me he sentado aquí Es el primer vídeo del año Que él se ha puesto a charlar Como una persiana Pero bueno Es que estaba muy contenta Con compartir todas estas cosas Con vosotros Como os digo Me ha costado Sentarme aquí a grabar De hecho Tengo al ver el pobre En el sofá castigado Pero Mi año no empezó muy bien No estaba muy motivada Llevo días Que me siento aquí a trabajar Y era como No jolín Me apetece mucho grabar Pero No tenía como la actitud Y este fin de semana Que he podido parar Y respirar un poco Y Hoy es sábado By the way Y nada Y como este fin de semana Ya me he animado un poco más Y tal Digo va Voy a sentarme De la cámara Voy a charlar con ellos Voy a explicarles Las novedades de este año Todas estas cositas que he planteado Los nuevos vídeos Lo del memories y tal Quiero que por favor Me dejáis abajo En la cajita de comentarios Que os parecen Todas estas novedades Estas ideas Y nada Que os dejaré En la cajita Los links Para Patreon Para el club de lectura Todas las cositas extras Y nada Que estoy muy excited En verdad 2020 No ha empezado muy bien Pero estoy excited Y contenta Y emocionada De poder darle la vuelta A la tortilla Estoy intentando ver Esta situación El tema de no encontrar El trabajo El tema de cosas Random que me están pasando Que tengan un poco También malito Y estamos un poco así Con este tema También Intentar darle la vuelta Y pues nada Estar más con él Aprovechar el tiempo a tope Plantearme la búsqueda De trabajo Como una nueva aventura Nuevos horizontes ¿No? En plan Vamos a ver las cosas En positivo Cerrar etapas Y comenzar capítulos nuevos Es como Vamos Adelante Y nada Contando abajo En los comentarios Cuáles son vuestros objetivos Y vuestros propósitos De este nuevo año Que es el vídeo O lo que os hace Más ilusión ver De cara a 2020 Aquí en el canal Sugerencias Ideas De todo Por favor Abajo Ideas Recomendaciones Lo que os apetezca Compartidlo abajo Y nada Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Gracias!